Al hermano presidente, mis respetos. Y fue gracias a él que logramos estos proyectos. Si el presidente no tendría políticas de gobierno y políticas de Estado decisivos como estas, tal vez no conoceríamos. Tal vez hoy nuestro sistema de agua potable no estaría terminado. Solo sería un sueño y sigue una demanda de nuestro pueblo. El alcantarillado, la planta de tratamiento tal vez no se iniciaría. Todas estas se han debido a una política decisiva del gobierno del nivel central, el presidente Morales. Porque no todos estos recursos también son recursos del Estado. También son recursos que se han prestado para ayudarnos. Entonces yo le agradezco mucho al presidente y decirle que siga trabajando. Cuando el presidente es claro, dice, alcalde flojo no recibe nada. Alcalde que gusta trabajar puede recibir más proyectos. Entonces aquí mucho depende de las ganas de trabajo de una autoridad. Eso es lo que depende. Y yo vengo del área rural. Mis padres a mí me enseñaron a trabajar desde muy temprano. No despertábamos a las 5, nos echaba agua mi mamá, porque teníamos que despertar más temprano. Y así me acostumbré. Y yo soy hombre de trabajo. He venido a trabajar aquí al municipio, para poder atender a nuestros hermanos y hermanas del área rural como de Copacabana.